No sabes que desde hace tiempo eres mi tormento Te has convertido en casi mi alimento Una necesidad para vivir No sabes lo que has despertado en mis sentimientos Que te encuentro en cada pensamiento Y eso me hace realmente feliz Todo es tan hermoso sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Y te he tocado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado siempre al acostarme Y te he amado sin aún amarte Solo logro que vuelva a encontrarme Con la fantasía que hace mi ilusión Mi ilusión Y llegó la cumbia MK2 Todo es tan hermoso sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Y te he tocado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado siempre al acostarme Y te he amado sin aún amarte Solo logro que vuelva a encontrarme Con la fantasía que hace mi ilusión Y te he abrado sin новые Y te he usado sin aún headed Kopita Y te he buscado siempre al acostarme Y te he buscado siempre al acostarme Vaya papa ¡Gracias!